Niña es un festival, música junto al pal ¿Ya quieren la antorcha? ¿Ya quieren que me la den? Todavía no ¡Vamos! Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Aquí el que se suba tiene que sudarla Para poderse de llevar Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Escubiendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Solo por eso Recuperarte Y no dormirme en tu sentido 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 Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre en pie, siempre perfecta Y yo buscándome otra música Mi propia música Desde mi música Y no dormirme en tu sentido Y yo buscándome otra música Dijúame en tu sentido ¡Esto! Y首 Dijúame en tu sentido Toda la vida Pensando siempre en el mismo Y por no ser esclavo tuyo Yo soy el esclavo de mí Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados De cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Tiririrara 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 Tiriririra Ahaha Ah, 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 ah Ah, 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 ah Para seguir aplaudiendo a Emanuel ¡Gol! 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 ¡Gol!